Venga líder, hábleme de la carroza líder. Esa carroza fue creada a partir de un tinaco. De un tinaco. De un tinaco, todo hecho a mano. El tanque de un tubo de cuatro. Ok, pero veo el material. El plástico de un tinaco. Ok, todo, todo. Todo de plástico. ¿Cómo está la ingenia para los colores? Eso viene por inspiración. ¿O el tinaco tenía ese mismo color? No, claro que no, porque después sí eso viene en él. Cuando me diste bien. Ah, yo te estaba dando loquín. Esta es la parte de los amortiguadores. No, está bien. ¿No hay dificultad cuando se te poncha un neumático? No, eso es fácil. Eso es cuestión de que estaba tres o cuatro tornillos y problemas resueltos. Ok. Veo intacto, no ha chocado nunca aparentemente. Después que le hiciste esos inventos. Las gomas, háblame de las gomas. No, igual, simplemente están, tienen un revestimiento en el plástico también. Ok. Repíteme el nombre tuyo. Germán. Y en principio, Germán, me hablaste de que la máquina también tú la ha preparado, que es un Suzuki y que la ha convertido en qué? No, porque corremos, está, está, tiene un par de cortes ahí, cortes a 150. Ok. ¿Hacia dónde pretendes tú convertir este motor? Yo quiero llegar un poquito más lejos, sí, porque ya yo le tengo unos cajones para música, he hecho, que se los voy a instalar a los lados. Ok. ¿Alguna gente te lo ha ido comprando? Claro, varios. Pero por ahora no está en venta. Ok. Porque yo no le dé terminación como yo lo quiero, hasta que yo lo quiero llevar. Las luces también son inventos. Sí. Me gustaría ver las luces prendidas, a ver, porque... No, porque la luz a mí no está... El fuego de adelante me le cayó, yo lo tengo allá, porque es eso. Bueno. ¿Cuántos años tiene el motor de comprado? Dos años. Dos años. ¿Nuevecitos lo sacaste de fábrica? No, segunda mano. Segunda mano. ¿Y qué tiempo tiene haciéndole estos insertos, injertos? Más o menos cuatro o cinco manos. Ok. Bueno, este es el motor con una carroza, inventada por el propietario, y ya ven ustedes. Suerte, Germán. Vamos a verte partir. Eso significa que es el motor. Él no se prendió ahí, me mata el sello. Así. problema. Vamos. Vamos.